Es un hombre que no habla mucho, no se crea usted, y es que en ocasiones, bueno pues dicen que el miedo no anda en burros. Es un placer saludarte, es cierto que no hablas de miedo. Así es, efectivamente, usted sabe que nosotros debemos de dejar el miedo a un lado porque de lo contrario es otro factor con el cual tenemos que luchar. Oye, pero que es cierto que el acharro es mejor que tú, que porque maestro de educación física, y que más luchador, y que tú no eres mejor que él. No, de ninguna manera, aquí nadie es mejor que nadie. Aquí este, cuando uno sale a darlo todo, es cuando se demuestra quién es mejor, y ahora yo voy a ser el mejor. No importa que esté gordito, que sea más agresivo. Bueno, pues es un defecto que tiene él, que no, que no se lo ha quitado, y yo puedo estar también gordo, verdad, pero sin embargo la consistencia en el gimnasio, eso me mantiene. ¿Qué han pasado las últimas horas? ¿Cuántas veces has arriesgado la masca? Pues ahorita este es la primera, y es este, pues un paquete muy grande para demostrarle a la gente que en realidad estoy para estar en las mejores carteleras. Bueno, pues acompañado del Tigre Hispano, una de las grandes figuras que ha venido a México, ¿su pronóstico? Bueno, pues tengo confianza en que Mogur gane esta lucha, además creo que tiene más consistencia, es, aunque el otro es un poquito más pesado, el acharro, pero creo que Mogur puede, tiene más consistencia, es más fuerte, además creo que es un poquito más joven que acharro. Bueno, pues aquí lo tienen, se ve con un poco de miedo, así medio calladón, pero, pues vamos a ver mejor cómo se pone esto. Dice Mogur, mi queridísimo acharro, michoacano, que la verdad, yo te voy a ti por tus antecedentes, y se va a oír medio mal, por tus antecedentes luchísticos, por tus antecedentes en los pueblos superiores de educación física, pero dice, dice Mogur que, pues que lo vas a tener que sacar muerto, ¿eh? Bueno, pues yo creo que es una, no puedo contestar de otra manera, ¿no? Pero yo creo que es una lucha que tenemos los dos, lo mismo estamos exponiendo, entonces lo mismo te contestaría yo, ¿verdad? Entonces, aquí no vamos a estar en la guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando vamos a llevar armas, las únicas armas son la técnica y todas las llaves las tenemos aquí en la cabeza. Oye, ¿y por qué el acharro? Bueno, porque el acharro, como tú sabrás, en el juego, en el deporte, más bien en el juego del cubilete, es este, un par de haces a la vuelta puede matar al acharro. Entonces, el acharro es un tiro muy difícil, solamente con un par de haces. Y los únicos que me han matado a mí es mi par de hijos que tengo, por ahí estando aquí en el deporte. Bueno, pues nos da mucho gusto saludarte, yo estoy seguro que tú vas a resultar vencedor. Tienes experiencia, tienes capacidad, eres un buen luchador. El día de hoy vas a demostrar que Michoacán... Pues no precisamente el estado, sino concretamente todo el país, y demostrar también a todo el país aquí en México que hay muy buenos deportistas. No solamente a nivel nacional, sino internacional, ya que yo he regresado a una gira últimamente a Estados Unidos. Es lo único que me ha perjudicado a mí un poco, ya que la técnica es allá otro nivel, más pesados. Entonces aquí se encuentra uno con diferentes técnicas, pero con la experiencia vamos a ver si es posible salir adelante. Un saludo a todo el estado de Michoacán, a todo el país y al público en general. Bien, pues nos vamos ya al platillo fuerte de esta función, Estela.